Como lo comentaba en otro video, entre dioses y diosas, no es fácil, entre más oscuro el ser te hace enfrentarte a tu propia oscuridad Que de ahí viene, sí, el entendimiento de tu propia luz también, pero hay seres que se dicen de luz y que en realidad son luz, al final de cuentas Que vuelve lo mismo, tienen este cierto ego de decir somos mejor que tú y te vamos a dar el mensajito O te vamos a ayudar a tal cosa, vuelve lo mismo Esto lo aprendí con la diosa Venus, con energía Venus Es que vuelve lo mismo, luz y oscuridad son lo mismo, pero cada quien tiene sus reglas Es como si fueran dos equipos, tal cual, cada uno tiene sus reglas y cada uno tiene su forma de entrenamiento y aprendizaje Pero siguen siendo dos caminos que en algún momento el alma elige para experimentar Y que sí, la oscuridad y la luz están más ligados como al nivel de conciencia que poseen Y no solamente esa conciencia, sino que tan evolucionada está esa conciencia Qué tanto respeto se le tiene a otras vidas, a otros seres, tal cual Y obviamente, cuál es el nivel de amor que hay en esa conciencia Entendiéndose el amor no como una energía, sino como ese nivel de conciencia que entiende tus procesos Que te puede ayudar si buscas ayuda, no a resolver, sino a orientarte mejor como un buen maestro Entendiendo que debe respetar tus procesos, entendiendo que debe respetarte a ti No por obligación, sino por un entendimiento Dentro de sus valores, si así se le puede llamar Es ser consciente, entender que tiene también su propio trabajo interior También su propio aprendizaje Y que de alguna forma, si está en un nivel donde tiene más conocimiento No va a venir a decirte, tengo este conocimiento, dale a conocer a la humanidad O tengo este conocimiento, da este mensajito porque va a pasar algo Esto no es de un ser consciente en amor Hay seres de luz que suelen actuar así Hay seres oscuros que también suelen actuar así Pero es importante, por eso es importante cuando se está metiéndose en estos temas Sobre todo el trabajo con la energía El trabajo con los dioses No es fácil Porque requiere aprendizaje Requiere que tú aprendas, que tú leas, que tú estudies Que investigues por lo menos con la energía Que quieres contactar Porque vuelvo a lo mismo, lo mencioné en otro video Hay dioses que sí están contigo Porque en algún momento hiciste un pacto con ellos Y de cierta forma Hay dioses que te responden Porque algo hiciste muy bien en otras vidas O porque tu energía tiene algo que te escuchan O que te ayudan, o que te van a ayudar Tal cual Pero es importante saber Con quién estás trabajando Porque puede haber Dioses y diosas Que Te ofrezcan esa ayuda Pero que tú Le tengas miedo a esa energía Y que quizás en algún momento de tus vidas pasadas Pues sí, llegaste a trabajar con ellos Pero en esta vida Pues no Y estás aprendiendo O estás abriéndote a ese nuevo camino Es decir Pues no gracias Porque no me das confianza Porque No me late trabajar con esa energía Porque no me late trabajar con estos arquetipos Porque no es el camino Que yo me sienta cómodo o cómoda Gracias Pero no gracias Y hay que saber poner límites Si realmente Es un dios O es una diosa Que respeta Simplemente va a decir Ok Me retiro porque no quieres trabajar conmigo Quizás En algún momento Sí que pueda darse esa comunicación Esa mejor comunicación Cuando tú rompas ciertos prejuicios Ciertos estereotipos Que tú tienes en tu mente O que te trabajes más Y digas Ok ¿Sabes qué? En este momento Sí puedo necesitar la ayuda De tal dios O tal diosa Para trabajar algo de mí Porque por otro lado Estoy hablando de manera espiritual Por otro lado A lo mejor No sé cómo O no sé por dónde Entonces Voy a buscar una guía A ver si Este dios O esta diosa Puede ayudarme O puede escucharme Ok Ahí sí Pero Hay veces que Estos seres Y no solamente estos seres Lo he visto también con personas Al menos lo he visto en Instagram Que me ha pasado mucho Personas desquecanalizadores Tarotistas Brujos Brujas Y no sé qué tanta cosa Que dicen ser Te mandan mensajitos O sea el típico mensajito De Hola Siento tu energía Tu energía es muy bonita Tu energía es no sé qué Tienes algo especial No sé qué La 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 Este Me gustaría ser tu canalizador Me gustaría ser tu Tarotista O no sé qué O tengo un mensaje importante Para ti Eso Como si Tú no pudieras conectar Con Tus guías O tus seres O tus guardianes O quien sea Como si Ese mensajera Súper 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 Importantísimo Que solamente Con esa persona Lo puedes saber O con esa entidad Con la que trabaja Esa persona Lo puedes saber Esto es súper invasivo Y esto es súper tóxico Es un comportamiento Muy Incluso Acosador Que entiendo Que de alguna forma Es su Modus operandi De estas personas Lo he visto mucho Muchísimo Me han llegado Muchos correos así Que obviamente Termino bloqueando A estas personas Porque Te llegan así El mensaje de la nada Es decir Es que tu energía Es muy bonita O es muy fuerte O es muy poderosa O es no sé qué Tengo un mensaje Súper importante De fulanito De más allá O de Ser espiritual O del dios O de la diosa O simplemente Tengo un mensaje Súper importante Para ti Y mucha gente Calla en eso Esos son engaños ¿Por qué? Porque si tú No necesitas ayuda Ojo En el sentido espiritual El mensaje De cualquier otro Personaje Que venga a tu vida A darte Ese tipo de No es como que El mensaje en sí Sino la forma En que te está llegando De que Literalmente Tienes que confiar En esa persona Y tienes que solicitar Los servicios Con esa persona Para Que tienes Ese supuesto mensaje Eso no es De un ser de luz Porque está Primero que nada Te está metiendo miedo Porque te está diciendo Oye es que tengo Un súper mensaje Un mensaje súper importante Para ti Y es importante Que lo sepas Y puede pasarte Esto si no lo sabes O si no lo trabajas O si no haces tal cosa Esto me habla De que quieren meter miedo Hay muchas personas así En redes sociales Muchas personas Que se agarran De La inocencia El desconocimiento De las personas Para Llegar a este grado Si llega Y eso es algo Como advertencia también O un tip Si llega una persona Y te dice Oye sabes que Tengo un mensaje Importante para ti O tengo esto para ti O tengo esta información Para ti O solicita mis servicios Porque aquí O sea Realmente te llega Como una especie De propaganda No confíes En esa persona O si lo primerito Eso es algo Que si tengo que hacer Un video Completo de esto Lo voy a hacer Voy a hacer La parte 4 Y espero ya con eso Terminar el tema Pero si es como que He estado viendo Muchos videos Sobre este tema Y quería decirlo Quería explicarlo Quería Contar mi experiencia O quería Desahogarme De alguna forma Desahogarme 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 Desahogarme